En medio de la tercera ola de contagios de coronavirus, este 30 de agosto volverán a clases semipresenciales más de un millón y medio de alumnos en Puebla. A pesar de los cuidados y protocolos que se implementarán, casi 2.000 escuelas de la entidad están reportadas con falta de servicio de agua, por lo que será complicado garantizar la higiene de los espacios así como el lavado de manos. Sin embargo, a la par del anuncio del regreso a clases, el gobierno del estado informó que las escuelas que no cuenten con agua serán abastecidas del servicio con pipas para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias de los alumnos. Incluso en semanas previas, padres de familia participaron en jornadas de limpieza de las escuelas y salones de clases.